Muy buenos días con todos. Bueno, muy bienvenidos. Vamos a dar inicio principalmente a esta exposición. Tenemos una exposición. En realidad este tema es un tema muy amplio. Recuerden que básicamente cuando nosotros hablamos sobre todo de lo que es inocuidad, todos sabemos que el tema relacionado a lo que son los alimentos en sí es un abanico muy amplio dependiendo las características de los productos, tanto acá en el Perú, de acuerdo a sus regulaciones, de acuerdo a sus competencias técnicas, y de igual manera también de acuerdo a lo que son los requerimientos de acceso a mercados. Entonces esta presentación va a estar relacionada a lo que obviamente qué cosa es lo que nosotros tenemos que cumplir acá en el Perú, quiénes son las entidades obviamente que van a estar bajo las competencias, cuáles son los requisitos obviamente que nosotros tenemos que implementar para que posteriormente podamos acceder a los mercados, ¿no? para un país determinado. Imaginémonos, ¿no? Para todos los países. No todos los países pueden presentar los mismos requisitos. Entonces muchas veces esos requisitos también conllevan a lo que vienen a ser implementaciones previas, así como también lo que son certificaciones. Bien, entonces vamos a dar inicio, ¿no? A lo que vendría a ser la presentación. En realidad, como ustedes pueden observar, el comercio de los alimentos prácticamente es muy amplio, ¿no? Obviamente Perú, como cualquier país del mundo, siempre va a tener sus propias regulaciones, ¿no? Y normalmente estas regulaciones tienen que adaptarse de acuerdo a lo que vienen a ser las exigencias mundiales. Para poder evitar básicamente, pues, todo lo que estaría relacionado a los obstáculos técnicos al comercio, hay que tener en cuenta, ¿no? Que existe un organismo, que es la Organización Mundial del Comercio. Este organismo, ¿no? Obviamente que es un organismo mundial dentro de lo que son los acuerdos de las medidas sanitarias y fitosanitarias, y para poder evitar precisamente lo que son los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio, prácticamente dictamina que se cumplan, ¿no? O que se tomen de alguna u otra manera como referencias. Hay muchos países que incluso las toman, ¿no? Tal cual lo que está dictaminado. En otros, digamos, las adecúan y establecen una serie de límites, ¿no? Lo que son las regulaciones contempladas en los organismos internacionales de normalización. Perú, por ejemplo, como ustedes sabrán, forma parte de estos organismos internacionales de la normalización, por lo mismo, forma parte de la Organización Mundial del Comercio. Todos sabemos que el Códex, ¿no? Es un organismo internacional de normalización voluntario, que de alguna u otra manera nos sirve como referencias para que en el país se puedan estipular una serie de normativas, ya sean nuestras normas técnicas peruanas, que obviamente son bajo nuestros cumplimientos acá en Perú, ¿no? Y adicionalmente lo que vienen a ser algunos reglamentos, leyes, ¿no? Que se toman como referencias informaciones de este organismo. También tenemos, ¿no? La Dirección de Sanidad Animal, que en este caso vendría a ser, o antes se conocía como el Organismo Internacional de Episotias, en la cual básicamente se va a encargar de todo lo que estaría regulado en lo que es la sanidad, ¿no? Precisamente el control de enfermedades de especies animales. Y la Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria, ¿no? Esta Convención de Protección Fitosanitaria va a establecer normas internacionales de medidas fitosanitarias. Aquí, por ejemplo, podemos tener lo que estaría relacionado principalmente a las normas sobre los certificados fitosanitarios para exportación. Tenemos la norma, ¿no? La famosa norma sobre lo que es el embalaje de madera, que incluso vamos a ver cuáles son los requerimientos, porque muchas veces, digamos, hay muchas empresas que no conocen, digamos, esta dinámica. Cuando muchas veces, sobre todo, hablamos del tema de exportaciones, podemos cumplir todo y a veces fallamos en el tema del embalaje. Entonces, la regulación de embalaje para exportación, precisamente, se encuentra dictaminada, ¿no?, en este Organismo Internacional de Normalización. Y, bueno, obviamente, estos organismos, como ustedes pueden observar, ¿no?, se tienen lo que son las normas internacionales. Precisamente, hay países de la región que las toman como referencias y establecen sus normas regionales, como en el caso de la Comunidad Andina, como el caso del Mercosur, ¿no? La misma Comunidad Europea, incluso, también, ¿no?, y lo que ya serían las normas propias de cada país. En el caso de lo que son los alimentos, básicamente, para nosotros poder manejar, precisamente, todos los controles de inocuidad, como ustedes pueden observar, siempre nos vamos a regir por algunos sistemas, por algunos programas, como, por ejemplo, el famoso HACCP, la evaluación de riesgos, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas, ¿no?, agrícolas, ¿no?, la rastreabilidad o trazabilidad y los programas de equivalencia, ¿no? Estos programas de equivalencia, incluso, se aplican para muchas normas, ¿no?, por ejemplo, en el caso de lo que son las certificaciones orgánicas. Precisamente, hay muchas empresas que no tendrían por qué estar pagando una certificación orgánica por cada país, por lo que se establecen programas de equivalencia para que, muchas veces, a través de una sola, a una sola implementación y también una sola auditoría, puedan aplicar simultáneamente a varios países, ¿no? Si no, imagínense, no sería rentable para un país o, digamos, para una empresa pequeña poder pagar por cada certificación que se pueda tener. Cuando nosotros ingresamos a lo que viene a ser la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, ahí les he colocado, básicamente, el link. Este es un tema importante porque, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta qué autoridad es la representante, ¿no?, ante la Convención, qué autoridad peruana. Aquí en el Perú es el SENASA, ¿no?, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es la entidad fiscalizadora en todo lo que es materia, ¿no?, de sanidad animal, sanidad vegetal. Vamos al punto, ¿no?, porque, obviamente, también tiene, SENASA, otros tipos, digamos, de competencias. Pero, del punto de vista de lo que son, digamos, el tema alimentario, tenemos la sanidad animal y la sanidad vegetal. Y, bueno, SENASA, ¿no?, es el representante ante dicha Convención de Protección Fitosanitaria. Es más, cuando nosotros ingresamos a la página de la Convención, podemos observar una opción que acá dice países. Si es quizás muy pequeñito, ustedes pueden acceder y pueden encontrar a todos los SENASAS del mundo. Y, adicionalmente, también hay una parte donde dice normas. En dichas normas, ustedes incluso pueden acceder, ¿no?, ingresan a las normas, justamente es la pantalla que he colocado acá al costado, y podemos también descargar dichas normas. Una de ellas, por ejemplo, viene a ser la famosa norma sobre lo que es la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. Esta reglamentación, ¿no?, que vamos a verla posteriormente, sobre todo, de qué manera SENASA participa en el cumplimiento de la misma. Y, es más, esto no solamente va a conllevar a que uno pueda embalar alimentos, ¿no?, y que vayan, digamos, pues, en contenedores, por ejemplo, de madera o en su efecto de paletas de madera. Cualquier exportación que implique un embalaje de madera tiene que tener un control, ¿no?, un control que, obviamente, acá en el Perú, SENASA, es el responsable de dicho control. Entonces, ese es un tema importante, ¿no?, ahí les he colocado el link, precisamente, en el cual es la última actualización, ¿no?, de la reglamentación del embalaje de madera, ¿no?, para comentarles más que nada, esta reglamentación ha sufrido en el tiempo una serie de cambios. Entonces, actualmente, este reglamento implica cuatro tratamientos de embalaje de madera, el que comúnmente se utiliza y el que está bajo la competencia de SENASA acá en el Perú, sobre todo para el marco de todo lo que vendría a ser la fiscalización, tanto en lo que son puertos, aeropuertos, sobre todo al momento que salen las mercancías en dichos embalajes, ¿no?, justamente es SENASA y el tratamiento que se aplica es el tratamiento térmico. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver más adelante, incluso les estoy facilitando un acceso de un link, sobre todo como para que ustedes puedan acceder y puedan visualizar, ¿no?, quiénes son, digamos, estos proveedores acá en el Perú que se encuentran dentro del directorio, dentro del registro del SENASA, porque obviamente, digamos, ustedes son libres de poder adquirir el embalaje de madera, pero el tratamiento se lo tienen que solicitar, digamos, a un proveedor que se encuentre en el listado de SENASA, ¿no? Entonces, más adelante yo les he colocado también ahí el link. De igual manera, aquí ustedes, como pueden observar, también se encuentra lo que vendría a ser esta Organización Mundial de Sanidad Animal, que también está bajo la competencia del SENASA. Básicamente, esta organización no se va a encargar de todo lo que viene a ser la vigilancia epidemiológica. Ustedes saben que, como Perú, ¿no?, nosotros, de alguna u otra manera, hemos tenido muchos antecedentes sobre muchos temas de enfermedad de animales, principalmente lo que viene a ser la fieraftosa, ¿no?, que en este caso es la estomatitis vesicular, ¿no?, también el tema de aviar y adicionalmente, por ejemplo, en el caso de rabia. Obviamente, ¿no?, el Perú ha trabajado mucho, principalmente, a través de la Autoridad Sanitaria de SENASA, para poder erradicar todos estos tipos de enfermedades. Pero eso no implica, ¿no?, que en cualquier momento puede activarse, digamos, también la presencia de los mismos. Tal es así, ¿no?, que, por ejemplo, para el caso de lo que vienen a ser las exportaciones, yo les comento, sobre todo por las experiencias, que yo atiendo a muchas empresas acá en el país. Tengo empresas que, por ejemplo, hacen exportaciones de alimentos, ¿no?, que, por ejemplo, pueden estar alimentos encapsulados. La cápsula es un envase primario. Y muchas veces, a veces, por temas de costo, tienden a utilizar lo que son las cápsulas de bovino, ¿no?, estas cápsulas gelatinosas, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, ese tipo de cápsulas tienen que pasar por una serie de control. Se tiene que evaluar que realmente, pues, cumplan las buenas prácticas. Por ejemplo, hay países como la FDA, en el caso de los Estados Unidos, ¿no?, su agencia, la FDA, digamos, obliga, digamos, que estas cápsulas se encuentren registradas, ¿no?, y que tengan, digamos, un registro que se conoce como el famoso Fagdragster File, ¿no?, entonces, o Dragmaster File, mejor dicho. Entonces, este tipo de registro implica, ¿no?, de que el producto maneje todo un sistema de trazabilidad y que, obviamente, no se llegue a la conformidad de que, efectivamente, esa cápsula utilizada ya se encuentra registrada, ¿no?, ante la FDA. Como también, por ejemplo, podemos tener algunos alimentos que no necesariamente, por ejemplo, puedan ser encapsulados. Podemos tener helados que puedan tener dentro de su composición marmelos o, en fin, y dentro de los mismos también tengamos el ingrediente, por ejemplo, de la gelatina. Hay países que sí van a pedir una serie de controles. Es por eso que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, básicamente, sobre lo que vienen a ser las regulaciones que estarían contempladas, ¿no?, y que las dictaminaría, en este caso, pues, Senasa a través de la OIE. Entonces, esos son temas importantes. Miren de qué manera esto puede impactar muchas veces en el comercio internacional. También, obviamente, tenemos el famoso CODES, que todos conocemos al CODES Alimentarios. En realidad, ustedes saben que es, digamos, el papá de la normativa de alimentos a nivel mundial. No hay nadie más por encima del CODEX. En este caso, nuestra autoridad sanitaria, que sería DIGESA, es la representante del CODEX, ¿no?, acá en el Perú. Y como ustedes pueden observar, yo he abierto aquí una ventanita, ¿no?, justamente en la cual nosotros podemos acceder donde dice texto del CODEX y podemos descargar de manera gratuita lo que son las normas, las directrices, e incluso, vean, tenemos una base de datos en línea. En dicha base de datos en líneas podemos tener acá lo que son los límites máximos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, y también tenemos el tema de aditivos. Por ejemplo, en el caso de Perú, no, la base de datos de aditivos es exactamente igual la que se estipuló en el CODEX, la que se usa acá en el Perú, que se conoce como el CODEX 192. Y lo que son los límites máximos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, ¿no?, han servido para que el país también pueda establecer una serie, digamos, de controles y tomar como referencia para algunos productos, no para todos, ¿no?, y que incluso esto se encuentra publicado en lo que vendrían a ser las resoluciones ministeriales, ¿no? Entonces, este, ese es un tema también importante. No necesariamente todo lo que pueda estar en el CODEX es lo que tengamos que cumplir. Siempre es recomendable que nosotros podamos visualizar a través de nuestras autoridades sanitarias competentes qué alineamientos son los que tenemos, porque eso es lo que prioriza, ¿no? Y posteriormente, en casos que no tengamos, podamos ya remitirnos a lo que sería el CODEX, ¿no? Este es un aspecto importante que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta. Igualmente, para lo que vienen a ser los criterios microbiológicos, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, que en el Perú una resolución ministerial 591, que precisamente, por ejemplo, nos sirve para poder hacer los análisis microbiológicos, que es, digamos, uno de los análisis de obligatoriedad, principalmente para productos industrializados, para los trámites de registros sanitarios. ¿Como qué tomamos referencias? Como el CODEX, ¿no? Entonces, son temas importantes que nosotros, por ejemplo, vamos a manejar. Bien. Entonces, eso es como decir el marco, digamos, internacional. Ahora, dentro de lo que vendría a ser ya netamente el Perú, como ustedes pueden observar, ¿no? El Perú también tiene un marco normativo nacional. Ese marco normativo nacional, obviamente, está conformado por la Comisión Multisectorial Permanente e Inocuidad Alimentaria, la famosa COMPIAL. Esta famosa COMPIAL, obviamente, está conformada, ¿no?, por SENASA, DIGESA y SANIPES, que de alguna u otra manera, muchas veces, dependiendo de las competencias técnicas, puedan haber invitado también a lo que es DIGEMIT. Cada una, obviamente, es un OPD, un organismo público no adscrito, ante los ministerios correspondientes, son organismos descentralizados, totalmente autónomos, sobre todo en sus jerarquías, de lo que vendrían a ser los controles y las fiscalizaciones. Dicha Comisión Multisectorial Permanente, dentro de sus acuerdos, por ejemplo, tiene una... Las reuniones que pudiesen tener, mejor dicho, establecieron una reunión que se conoce como la famosa Acta 31. Esta Acta 31, en realidad, justamente, es un acuerdo en el cual las autoridades sanitarias competentes establecen, digamos, una serie de limitación de competencias para ciertas categorías de productos. Yo les he colocado acá el hipervínculo como para que ustedes también puedan acceder. Dichas, digamos, competencias, por ejemplo, pueden estar basadas en tratamientos que puedan aplicarse a los productos. Por ejemplo, en el caso, vean, cacao, grano, fresco y seco. Muchas veces nosotros podemos decir ¿quién regula? Y ese es un tema importante, precisamente, cuando nosotros queremos comercializar un producto acá y que posteriormente tengamos una mira para poder exportarlo. No, podemos tener un producto cacao, grano, fresco y seco. Quizás del punto de vista, muchas veces podemos decir cenaza, lo puede regular cenaza, pero va a depender del tipo de tratamiento que pueda tener. El proceso de secado es un factor determinante para muchos productos, principalmente para que puedan estar dentro de la competencia de una autoridad sanitaria correspondiente. Entonces, por ejemplo, para el caso de lo que vendría a ser el cacao, grano, fresco y seco, si fuese cenaza, obviamente, por ejemplo, aplicaría algún tratamiento de secado que no requiera un control de registro. Pero, por ejemplo, cuando requieren controles de registro que puedan ser incluso tratamientos de secados por leofilización, por atomización, que sí va a conllevar ya la autoridad sanitaria competente sería digesa. Y ese es un aspecto importante, principalmente para que nosotros también podamos tener en cuenta. A mí me gustaría, por ejemplo, compartir mi pantalla, principalmente como para que ustedes puedan observar, en este caso, lo que nosotros básicamente estamos conversando, por ejemplo, en lo que es la consulta de requisitos. Quizás ustedes, cuando han escuchado presentaciones por parte de funcionarios del Senasa, siempre han abierto esta página. En el caso de esta página, por ejemplo, si yo colocara palta, por decirlo, y yo colocara buscar, aquí ustedes, por ejemplo, pueden observar, nosotros tenemos acá diferentes tipos de denominaciones de palta, dependiendo de sus variedades y, es más, dependiendo de su proceso. Una de las cosas que son importantes, incluso ustedes pueden verificar las terminologías, por ejemplo, en el caso de lo que estaría estipulado como categorías de riesgo fitosanitarios. Por ejemplo, en el caso de la palta congelada, la palta congelada, si ustedes, por ejemplo, la marcaran, tiene una categoría de dos. Ustedes colocan consumo, ponen país de destino, y van a visualizar solamente estos países. Pero eso no implica de que si ustedes quisieran exportar a otro país, pueda entrar la palta congelada. Lo que pasa que, dependiendo del tipo de tratamiento que le hicieron a esta palta, la competencia va a estar regulada por Senasa. Y algún tratamiento que no esté bajo el alcance de Senasa, ya la palta entraría bajo la competencia de digesa. Por ejemplo, en el caso de la palta congelada, uno de los procesos que estipula, por ejemplo, el Senasa es que durante el tratamiento si en el caso que este producto, digamos, se le suministrar un aditivo, el aditivo tiene que ser superficial. Pero si el aditivo se inserta dentro del producto, ya obviamente no estaría bajo la competencia de Senasa. Sería bajo la competencia de digesa. De igual manera, para el caso, por ejemplo, de lo que vendría a ser el cacao. Si nosotros, por ejemplo, podemos tener el cacao, ahí ustedes, por ejemplo, pueden tener algunos tipos de categorías 2. Cada vez que ustedes vean categorías 2, ¿qué significa? Que no necesariamente con esa categoría Senasa va a tener la competencia para que pueda acceder a todos los países. Por ejemplo, este es un grano tostado. Y para un grano tostado, ustedes pueden observar, entrando comercialización, solamente Corea del Sur. O sea, quiere decir que si entra por Senasa, solamente va a estar entrando para Corea del Sur. Porque el tipo de tuesta va a estar como un procesamiento primario bajo un tipo, digamos, de tratamiento especificado de acuerdo a las recomendaciones que da Senasa. Pero cuando, por ejemplo, puedan englobar tipos de tratamientos que no estén bajo la competencia del Senasa, ¿no? Ese cacao grano tostado, ustedes lo pueden, por ejemplo, exportar, no hay ningún problema a cualquier otro país, pero bajo la competencia de lo que vendría a ser vigeza, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, tenemos la famosa Acta 31, es importante, no porque en realidad se tiene toda una relación de productos que presentaron las autoridades sanitarias correspondientes, otra de las cosas, por ejemplo, para lo que son los productos industrializados, cuando dentro de sus ingredientes, por ejemplo, tienen, digamos, un ingrediente que esté por encima del 30%, y el producto estaría bajo la competencia del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, siempre y cuando ese ingrediente sea hidrobiológico. Si ese ingrediente hidrobiológico en el proceso industrializado está por debajo del 30%, entonces, la competencia vendría a ser vigeza, estamos hablando de industrializados. Y de igual manera, podemos observar acá el listado, ¿no? Ahí ustedes, por ejemplo, pueden observar las competencias dependiendo la relación de productos expuestos por las autoridades sanitarias correspondientes. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Quizás ustedes dirán qué cosa tiene que ver esto principalmente para lo que vienen a ser las exportaciones, ¿no? Sobre todo que nosotros, por ejemplo, tengamos que manejar. Bien, entonces, lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué es importante, digamos, este aspecto que está amarrado a estos tipos de delimitaciones de competencias? Son importantes porque cuando, por ejemplo, nosotros queremos realizar una comercialización local en el Perú o en su efecto realizar una exportación, es importante que ustedes sepan quién regula. Si yo, obviamente, no tengo, digamos, la certeza de que acá en el Perú quién regula mi producto, nosotros vamos a tener un inconveniente, sobre todo para los trámites posteriores de comercialización. Por ejemplo, a través, obviamente, de lo que vendría a ser los trámites por la ventanilla de comercio exterior, que lo vamos a ver posteriormente. Y para el caso de las exportaciones, igual, porque si yo tengo un producto que es regulado por SENASA, al momento que ingrese a destino, ese producto también lo tiene que recibir un SENASA del país. Si es un producto regulado capordigesa, lo tendrá que recibir, obviamente, una autoridad sanitaria que esté a la par de la autoridad sanitaria de digesa. Se dan cuenta, o sea, no es que yo saque un producto acá por SENASA para que lo reciba una autoridad que sea diferente a la competencia del SENASA. y muchas veces cuando principalmente las empresas que inician, por ejemplo, el tema del desarrollo de alimentos para comercialización local, o muchas veces para el tema de las exportaciones, yo he visto, han hecho trámites por la BUSE y sin embargo han recibido una respuesta que les han dicho este producto no está en esta competencia, perdiste tiempo, perdiste dinero. Entonces, vamos a ese tema. y si es una exportación, también puede suceder porque hay países que no necesariamente para poder ingresar te puedan pedir certificaciones. Eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Hay países que sí te piden certificaciones, entonces ya nosotros de por sí ya sabemos quién es la autoridad obviamente que estaría también bajo esa competencia. ¿Ok? Bien, aquí por ejemplo podemos visualizar básicamente entonces que nuestras tres autoridades sanitarias correspondientes, ¿no? Prácticamente van a ejercer el control y la fiscalización a lo largo de toda la cadena alimentaria. Ese es un tema muy importante principalmente que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta. Aquí tenemos por ejemplo lo que vendría a ser el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, el famoso Sanipés, que obviamente también es un ente regulador en todo lo que es materia de producción ¿no? del sector hidrobiológico incluyendo lo que vienen a ser los peces ornamentales, el tema de la acuicultura, el procesamiento, la transformación incluso de lo que son productos del sector hidrobiológicos, en realidad es una entidad que también tiene su propia normatividad, ejerce lo que es la supervisación y fiscalización principalmente también en lo que son las zonas de extracción ¿no? de lo que son productos de este sector y bueno, obviamente dentro de sus funciones es que todas las plantas de procesamiento incluyendo los barcos factoría deben de contar con sus habilitaciones sanitarias correspondientes ese es un tema obligatorio acá en el Perú en el cual obviamente digamos si una planta no la tiene ¿no? se aplicarían las sanciones correspondientes otra de las cosas que también es importante ¿no? que nosotros tenemos que tener en cuenta por ejemplo es que las autoridades sanitarias correspondientes también hoy en día terciarizan lo que vienen a ser también sus entidades de apoyo estas entidades de apoyo obviamente como quizás muchos de ustedes vamos a pasarlo creo que por acá lo tenemos primero estas entidades de apoyo como ustedes por ejemplo pueden observar también están digamos dentro digamos o recomendadas por nuestras otras autoridades en ASA también en el caso de DIGESA estas entidades de apoyo obviamente vienen a ser los organismos de evaluación de la conformidad los famosos laboratorios los organismos de inspección ¿no? entonces son temas importantes ¿no? que de alguna u otra manera van a facilitar principalmente a las empresas para lo que son sus actividades de comercialización y también para el tema en lo que va a estar relacionado también a sus controles oficiales por ejemplo para el caso de lo que es el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera bueno yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos todo el año 2008 en una consultoría principalmente en el tema de la normatividad y dentro digamos de estas competencias ¿no? yo me encargué de realizar una serie digamos de procedimientos uno de ellos fue justamente este tema de las entidades de apoyo en las cuales ¿no? deben de cumplir una serie de requerimientos deben estar autorizadas también por el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera y básicamente no van a facilitar principalmente en lo que vienen a ser las inspecciones precisamente pues de lo que vendrían a ser los productos para lo que son las exportaciones ¿no? tanto lo que son las inspecciones y las evaluaciones de la conformidad por lotes de embarque es más estas entidades de apoyo precisamente también pueden ayudar ¿no? a lo que estaría enfocado ¿no? a lo que es hoy en día las emisiones de la certificación oficial sanitaria ¿no? con fina de exportación ese es otro aspecto también importante que hoy en día también lo puede hacer ya el exportador pero antiguamente por ejemplo solamente lo podía realizar la entidad de apoyo eso también hay que considerar y bueno obviamente dentro de lo que vendría a ser el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera es importante que ustedes puedan visualizar les he colocado el link ¿no? este es un link que completamente siempre se va actualizando en el cual podemos observar también ¿no? de acuerdo sobre todo pues a los requerimientos a las condiciones de acceso que puedan estar estipuladas por países y sobre todo también a las evaluaciones de riesgos ¿no? que existen una serie de mercados internacionales en los cuales de alguna u otra manera requieren que las empresas peruanas como también de otros países del mundo y así también como el Perú también al momento de las importaciones se encuentren registradas para poder realizar sus actividades comerciales por ejemplo si queremos exportar a la Unión Europea obviamente las empresas tienen que estar registradas para poder exportar a la Unión Europea ¿quiénes son estas empresas? las empresas productoras las empresas obviamente que de alguna u otra manera por ejemplo hayan realizado algún proceso de industrialización y así también como lo que vienen a ser las famosas zonas de extracción ¿no? de igual manera también tenemos para el tema del mercado asiático es más este tema de Asia principalmente para lo que son las exportaciones a China ustedes por ejemplo en esta presentación tienen toda una serie de alineamientos también que están enfocados para lo que estaría dado principalmente ¿no? los cambios que ha estipulado China para que puedan ingresar digamos este tipo de productos ¿no? hay todo un listado en el cual no solamente hay que registrar a la empresa sino también hay que registrar a los productos es más requieren incluso ciertos productos ¿no? que ese registro esa codificación se coloque en el etiquetado más adelante vamos a poder ver ¿no? incluso hay un link en el cual ustedes pueden acceder también que está en la página de Milcetur ¿no? y ahí justamente se encuentran todas las publicaciones precisamente de los nuevos cambios que por ejemplo China ha estipulado principalmente para lo que es el sector ¿no? del comercio internacional en el caso de ellos para sus importaciones y así podemos ir viendo también para otros mercados y como también algunas empresas registradas para poder digamos también exportar no estas empresas digamos de países de destino pero para que puedan exportar hacia el Perú bien aquí por ejemplo ya tendríamos a lo que vendría a ser en este caso DIGESA bueno DIGESA se va a encargar de todo lo que estaría relacionado a lo que sería el control de los alimentos pero ya dentro de la cadena de la transformación obviamente aquí en DIGESA nosotros podemos visualizar algunos tipos de trámites que incluso dichos trámites se pueden realizar a través de la ventanilla única de comercio exterior por ejemplo podemos tener la solicitud del certificado de libre comercialización el certificado oficial sanitario con fin de exportación en algunos otros casos las validaciones técnicas del plan HACCP también podemos tener otros tipos digamos de servicios como pueden ser los trámites de registros sanitarios nacionales o en este caso los tipos de trámites de registros sanitarios para productos importados son aspectos también importantes que se tienen que tener aquí quería llegar para lo que son las exportaciones por ejemplo en lo que respecta a DIGESA justamente hay países que sí obviamente exigen este tipo de documento que es un documento que se tramita por la ventanilla única de comercio exterior que corresponde al certificado oficial sanitario con fin de exportación este es un certificado en el cual garantiza que el producto es apto para consumo humano y que obviamente se pide por cada despacho o lote de embarque país de estilo hay países que lo piden como hay países que no lo piden por eso que es un tema también importante que por ejemplo nosotros tenemos que garantizar y también tenemos que tener en cuenta sobre todo muchas veces puede ser también a potestad del importador este es un trámite que se realiza a través de la ventanilla única de comercio exterior y como prerequisito obviamente se tiene que tener el plan HACCP validado por la autoridad sanitaria correspondiente y adicionalmente cumplir todo tu programa de lo que vienen a ser las buenas prácticas de manufactura tus programas de higiene entonces ese por ejemplo es otro aspecto importante que por ejemplo nosotros también tenemos que contemplar aquí ya les he colocado lo que vendría a ser SENASA ya no lo vamos a mencionar solamente SENASA como les decía a lo máximo no muy independientemente de los controles que pueda realizarse en lo que es producción inicio cosecha no bajo cumplimientos de lo que vendría a ser el sistema de inocuidad agroalimentaria buenas prácticas agrícolas también obviamente está dentro de su alcance lo que estaría estipulado como la autorización de procesamiento primario o sea esto que significa los famosos packing por ejemplo si yo quiero exportar mangos esos mangos salen del campo y tienen que ir a una planta empaquetadora pero quizás esa planta antes de empacarlo pueda tener un tratamiento por ejemplo un tratamiento hidrotérmico entonces seguimos hablando de mango el producto puede ser pelado puede ser cortado incluso hasta puede ser congelado pero ya sabemos que ese sistema de congelación acta 31 si tuviese un aditivo tendría que ir superficial y si no lo tuviera igual en este caso sería por cenaza entonces este tipo digamos de plantas de procesamiento primario están bajo la competencia del cenaza y es más estas plantas tienen que tener su autorización tiene que emitirse una resolución ministerial ¿por qué? porque obviamente si esta planta no tiene esta autorización nosotros no vamos a poder tampoco sacar el certificado fitosanitario para exportación o sea básicamente es un prerequisito aquí yo les he colocado un link donde dice serviciosenazas.go.pe CIGIA este es un programa que maneja el cenaza en el cual nosotros actualmente podemos visualizar cuáles son estos establecimientos de procesamiento primario que se encuentran autorizados por cenaza sobre todo como para que los exportadores en el caso de que pudiesen digamos obtener los productos y que vayan a un packing tienen que estar digamos ese packing autorizado y principalmente para que posteriormente se obtenga lo que vendría ser la emisión del certificado oficial sanitario con fin de exportación que también se atraviesa a través de la ventanilla única de comercio exterior aquí les he colocado el link de lo que vendría a ser la consulta de requisitos básicamente también como para que ustedes la puedan observar este link los va a direccionar precisamente a esta plantilla que inicialmente yo había colocado en la cual ustedes pueden buscar productos y pueden verificar si ese producto ingresa al mercado bajo la competencia del SENASA aquí tenemos algunos modelos de lo que estarían estipulados como certificados fitosanitarios no hay ustedes pueden observar incluso los requerimientos que se tienen que tener en cuenta previamente para lo que vendría a ser la solicitud de dicho certificado que se tramita a través de la ventanilla única de comercio exterior también SENASA no puede emitir lo que vendrían a ser la certificación zoosanitaria de exportación ya estamos hablando en este caso de lo que vendrían a ser animales vivos animales muertos ovas o hasta incluso también esperma que muchas veces normalmente se exporta por ejemplo en el caso caballos de pura sangre el esperma de este caballo de pura sangre pasa por un todo un proceso de control y se solicita también una certificación zoosanitaria de exportación o sin ir muy lejos también con tu propia mascota ¿no? quieres salir del país con tu mascota por lo tanto bien o mal es como exportar a la mascota y también tiene que cumplir toda una serie de requerimientos para que pueda tener dicho permiso también podemos observar por parte de SENASA como les había comentado por lo mismo que SENASA forma parte de lo que vendría a ser la convención internacional de protección fitosanitaria precisamente todo lo que estaría relacionado al control del embalaje de madera para el mercado internacional una de las cosas que es importante ¿no? es que SENASA logre que se cumpla digamos esta normativa en la cual justamente los proveedores autorizados tienen que estar registrados ante el SENASA y estos proveedores ¿no? obviamente el tratamiento térmico que le apliquen al embalaje de madera cada embalaje de madera tiene que tener su sello de tratamiento ese es por un lado y el listado de proveedores aquí se los he colocado precisamente como para que ustedes puedan acceder esto normalmente siempre se actualiza y acá también hay un tema importante porque ustedes van a ver acá proveedores que tengan la vigencia de autorización así como también la autorización caducada por eso que hay que tener mucho cuidado con eso he tenido casos de algunas empresas que han exportado y han sido detenidas tanto en puerto como en aeropuerto no han dejado sacar la mercadería precisamente por este inconveniente de que no se realizó previamente el tratamiento del embalaje de madera ok entonces como podemos observar nuestra legislación básicamente contemplada en nuestras tres autoridades sanitarias correspondientes en lo que es materia de lo que son alimentos principalmente cada quien va a estar dictaminada por sus competencias es importante como les comentaba que siempre uno pueda acceder a la página de las autoridades pueda visualizar los cambios los comunicados sobre todo que normalmente uno tenga que tener en cuenta por ahí podemos tener algunas condiciones algunas regulaciones que se puedan estipular por ejemplo en la página de DIGESA DIGESA ha sacado hace poco toda una una reglamentación principalmente a lo que vienen a ser los procesos relacionados a las inspecciones los procesos de autoría que se realizan y es más ha publicado las listas de verificación nosotros podemos entrar a la página de DIGESA y en la página de DIGESA podemos encontrar toda la sección de normas sanitarias en dichas normas sanitarias podemos descargar las normas y podemos visualizar justamente todos sus contenidos una de las cosas que yo siempre le digo a las empresas es que busquen las normas que ya están publicadas en las autoridades sanitarias no las busquen en el Google no utilicen buscadores externos porque muchas veces pueden ser proyectos de ley o quizás también no pueden estar completadas en su totalidad ok bien aquí vamos a ver prácticamente cómo se manejan los procesos en las industrias para la exportación de alimentos eso también es un tema importante básicamente la entrada digamos de los alimentos pueden ser de diferentes maneras del punto de vista comercial cuando uno realiza principalmente exportaciones podemos tener ventas directas las ventas directas por ejemplo es algo que hoy en día ha crecido mucho sobre todo el tema de la venta por internet ustedes pueden conocer que existen muchas páginas Amazon por ejemplo es una de ellas claro te van a pedir siempre para el caso de alimentos no es como digamos pues un mercado libre una página en la cual yo solamente pueda subir un producto hoy en día el tema de alimentos requiere muchos sistemas principalmente de control hay muchas páginas sobre todo que para que puedan digamos tener ese tipo de aperturas en el mercado que exigen en algunos casos certificaciones yo por ejemplo estoy desarrollando con un exalumno todo un proyecto principalmente como para poder subir a la plataforma de Amazon unos alimentos que se han desarrollado acá son unos blend muy interesantes pero cuando hemos ingresado a Amazon imagínense no es solamente poner la foto Amazon te pide certificaciones obviamente te tiene que pedir los permisos de tu país o sea hay que tener en cuenta que ese tipo de venta por internet la idea es que pueda garantizar obviamente que el producto se cumpla que cosa hay todo el historial que podamos conllevar detrás eso por ejemplo también es otro aspecto importante que nosotros también tenemos que tener en cuenta otras también pueden ser a través de consorcios que vienen a ser las famosas ventas compartidas estas ventas también han crecido también bastantes o en su efecto también podemos tener las ventas subcontratadas en el caso de las ventas subcontratadas principalmente o sea compran se venden o sea quiere decir que prácticamente pues que el que vende no necesariamente es un productor hoy en día existen muchos distribuidores autorizados acá en el país pero esos distribuidores autorizados van a tener que cumplir de todas maneras los lineamientos por ejemplo ustedes escucharon en la presentación anterior que se tuvo con el ingeniero Javier Silva precisamente lo que venían a ser los accesos una de las preguntas que escuché por ahí era si nosotros vamos a exportar una cantidad pequeña vamos a cumplir la regulación las regulaciones siempre se cumplen no las regulaciones siempre se cumplen salvo que sea una muestra sin valor comercial no pero eso sí en la factura comercial tú tienes que declarar un valor de cero e indicar que es una muestra sin valor comercial ¿para qué? para que esa muestra puede ingresar pueda ser estudiada pueda ser desarrollada pero si nosotros exportamos una cantidad pequeña ¿no? y no estamos declarando que es una muestra sin valor comercial definitivamente tiene que cumplir las regulaciones también del país de destino entonces ese es un aspecto importante que por ejemplo nosotros tenemos que contemplar ¿qué pasa cuando no cumplimos? bueno cuando no cumplimos podemos tener una serie de rechazos detenciones o en algunos casos no solamente es la detención sino también que el país de destino obviamente donde ha ingresado el alimento no te permita ¿no? que tú te lleves la mercancía que la reimportes porque obviamente digamos eso va a conllevar que también se puedan generar problemas de inocuidad ¿no? para los consumidores incluso al momento de la reimportación entonces ¿qué cosa es lo que ocurre ahí? se destruye el producto y obviamente la empresa exportadora va a tener que asumir ¿no? la destrucción del producto si conlleva pagar una fianza van a tener que pagar la fianza correspondiente aquí por ejemplo para el caso de los Estados Unidos ustedes pueden observar hay una relación básicamente de detenciones que comúnmente ocurren las que están en amarillo normalmente por ejemplo corresponden a lo que son los alimentos acidificados y de vaca acidez en los cuales ¿no? estos alimentos que son las famosas conservas tetrapax por ejemplo pueden ser vidrios enlatadas bolsas retortables requieren unos registros previos tanto del establecimiento quien lo produce como el control del producto de igual manera también el tema del etiquetado que está en rosado ¿no? básicamente el tema del idioma obviamente cuando nosotros realizamos una exportación hay que considerar el idioma ¿no? muchas veces podemos decir podemos ponerla en bilingüe claro pero la prioridad es el idioma del país de destino si el espacio lo permite bilingüe como hay países que sí te pueden exigir como por ejemplo para el caso de Canadá ¿no? en el cual se utilizan dos idiomas ¿no? entonces es un tema también importante sobre todo como para poder tenerlo en cuenta y también podemos tener algunos otros tipos de detenciones como colorantes inseguros productos sucios el tema de los pesticidas eso también es un tema importantísimo normalmente hay países que pueden tomar como referencia al códex en lo que son la base de datos de pesticidas como hay otros países como por ejemplo en el caso de Estados Unidos Europa Canadá muchos de ellos no tienen una base de datos oficial por ejemplo en el caso de Estados Unidos tenemos la agencia de protección ambiental la famosa EPA por eso que siempre se recomienda hagan sus corridas hagan sus análisis existen muchos laboratorios acá ¿no? uno de ellos por ejemplo es el Senasa Senasa tiene el centro de control de insumos y residuos tóxicos tiene un laboratorio que es excelente ¿no? así como también hay muchas empresas privadas acá en el país que también realizan análisis son muy buenas ¿no? pero lo que es importante que no solamente es hacer el análisis lo que tiene que hacer obviamente ya digamos el digamos en este caso el exportador el operador ¿no? tiene que evaluar ¿no? lo que le reporta el laboratorio el laboratorio te entrega los análisis salvo que tú al laboratorio le pidas un análisis y evaluación pero si solamente es un análisis ya nosotros como operadores tenemos que evaluar si realmente digamos ese aeroquímico que puede haber aparecido es compatible con el país de destino o en su efecto puede ser compatible pero hay que verificar si el límite máximo residual ¿no? también está dentro de lo que vendría ser la aceptación Estados Unidos por ejemplo maneja un sistema de reporte que se conoce como el famoso Oasis en realidad hay muchas publicaciones de detenciones por ejemplo el caso del famoso registro ante la FDA ¿no? empresas que han exportado sin el famoso registro ante la FDA este es un año incluso de lo que vienen a ser reportes de registros ¿no? actualizaciones yo por ejemplo estoy trabajando mucho acá en el Perú con varias empresas en lo que son las actualizaciones hasta el 31 de agosto de este año para que a partir del 1 de octubre entren al proceso de renovación este es un año para la FDA en el cual a nivel mundial todas las empresas que tengan registros FDA a partir del 1 de octubre tienen que renovar pero para renovar primero tienes que actualizar y esa actualización obviamente conlleva incluso FDA ha firmado un convenio con Downs Brands Street ese famoso código que es como un RUC universal tiene que estar en el registro si no tenemos eso al día no podemos exportar alimentos a los Estados Unidos definitivamente ¿no? y bueno y otra de las cosas también vienen a ser las famosas notificaciones a la FDA y a los Estados Unidos con respecto a lo que sería la aduana el famoso prior notice ese prior notice obviamente que lo puede hacer el exportador el importador o en su efecto también tu operador si no se hace ese tipo de notificación definitivamente el alimento también es rechazado entonces cada país va a estipular sus propias reglas en el caso de la Unión Europea la Unión Europea por ejemplo tiene el famoso RAF este es un sistema de alerta que a diferencia del Oasis de Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos publican las empresas exportadoras nadie quisiera estar acá ¿no? pero en el caso del RAF solamente va a conllevar a lo que vendrían a ser digamos la publicación de las sanciones de las violaciones incluso que se puedan tener ¿no? en este caso y las acciones que pueda haber tenido el país ¿no? conjuntamente con los países miembros de la Unión Europea por ejemplo una de las cosas que estamos teniendo muchos inconvenientes es la presencia de cadmio ¿no? en lo que es la palta ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado porque de alguna u otra manera lo ideal tampoco es no llegar a un tema de alertas ¿no? porque muchas veces estas alertas pueden conllevar a que este producto haya sido digamos consumido ¿no? en este caso y pueda causar un daño normalmente a veces hay países que pueden tomar decisiones pueden cerrar los mercados pueden sancionar empresas y bueno y definitivamente eso también de alguna u otra manera pues debilitaría digamos también el tema de las exportaciones otro tipo de controles que también son importantes que se manejan en las industrias y eso es un tema importantísimo sobre todo como para que ustedes puedan ver ¿no? son los controles preventivos de inocuidad alimentaria toda empresa tiene que evaluar su análisis de peligros por ejemplo la FDA dentro de sus reglas de inocuidad ¿no? tiene una regla que está estipulada en lo que vienen a ser controles preventivos los controles preventivos implican que las empresas la evaluación de peligros que puedan tener tienen que manejar lo que son sus controles dentro de su flujo del proceso tienen que manejar el control relacionado al programa de cadena de suministro ¿qué significa esto? que no solamente es se terminó de producir sino que la manera como se distribuye el producto el tema de los alérgenos el control de saneamiento y lo más importante el plan de retiro de productos del mercado obviamente por ejemplo Estados Unidos dentro de la ley de inocuidad ¿no? por ejemplo lo que hace es de que para una cierta categoría de productos se estipula ¿no? de que se establezcan los famosos planes de inocuidad es como un hasap pero obviamente en lugar de ver lo que son los puntos de control crítico lo que va a hacer es manejar el control de prevención en cada uno de ellos ¿no? es como armar un plan de inocuidad para esto existen lo que son los famosos cursos determinados por la alianza en este caso de controles preventivos y estos cursos lo que hacen son formar a especialistas para que se desarrollen como individuos calificados y que puedan firmar los planes de inocuidad yo por ejemplo actualmente firmo planes de inocuidad de muchas empresas que exportan a los Estados Unidos y otra de las cosas que por ejemplo contempla voy a compartir la pantalla para que ustedes por favor lo puedan visualizar que este es un tema importante ¿no? otra de las cosas que por ejemplo ahí les he colocado un formulario para que puedan observar nosotros por ejemplo para el caso de los Estados Unidos no somos proveedores como para el caso de otros países pero por ejemplo en el caso de los Estados Unidos ¿qué está pasando con la FDA? la FDA le está pidiendo ¿no? a los importadores o sea los que están ahí en los Estados Unidos que obviamente las empresas exportadoras sean proveedores ¿no? en este caso pues que cumplan ¿no? que cumplan todos los criterios entonces quien por ahí pueda estar exportando a Estados Unidos pueda darse el caso que su importador le diga mira la FDA me ha pedido ¿no? de que se desarrolle y se llene todo este cuestionario porque lo que quieren hacer es verificar en este caso ¿no? a los proveedores o sea prácticamente eso es un programa de verificación de proveedores extranjeros y te piden toda una serie digamos de puntos por ejemplo el caso de las buenas prácticas que podamos tener el caso del análisis de peligros basado en controles preventivos como les decía ¿no? incluso les van a pedir siempre que adjunten los programas en el caso del programa de defensa alimentaria el programa de trazabilidad ¿no? hay una serie digamos de documentos que uno tiene que adjuntar para que el importador lo pueda en este caso pues presentar ¿no? a lo que vendría a ser la la FDA ¿no? y para que durante las exportaciones digamos pues no tenga ningún inconveniente con con eso ¿no? entonces eso por ejemplo también es un tema importante digamos para poderlo tener en cuenta no sé si por favor podríamos ver si es que se puede visualizar la presentación creo que la visualizo acá en chiquita Claudia si me puedes apoyar si justo ahora vamos a verlo ok entonces eso por ejemplo es un tema digamos importante que nosotros también tenemos que tener en cuenta ¿no? aquí por ejemplo yo les he colocado básicamente ¿no? la regulación con respecto a lo que es la famosa ley de inocuidad de los alimentos y básicamente para qué tipo de 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 productos ¿no? digamos también hay una serie de excepciones hay productos que no le aplican pero hay otros productos que sí aplican hay ustedes por ejemplo pueden observar hay países que nos ponen una serie de condicionantes principalmente también como para poder digamos también acceder a los mercados aquí por ejemplo podemos visualizar también el famoso programa de defensa alimentaria ¿no? eso también es un tema importantísimo ¿no? en realidad a raíz de que los Estados Unidos lo desarrolló a través de un programa que es el famoso Food Defense Plan Builder vean aquí se lo he colocado ¿no? este es un software en el cual ustedes pueden descargar completamente gratuito de la página de la FDA muchos países hoy en día están pidiendo estos programas de defensa alimentaria ¿no? y bueno obviamente el software ya ha sido validado y ustedes no necesariamente lo van a desarrollar digamos pensando que solamente tengan que exportar Estados Unidos por ejemplo pueden trabajarlo también para otros países por ahí les puede tocar en alguna exportación quizás hasta de algún país de acá de América Latina que les pueda decir su comprador mira me están pidiendo el programa de defensa alimentaria de la planta ¿no? entonces FDA ha elaborado todo un programa principalmente en el cual ustedes pueden acceder tienen hay todo un tutorial ¿no? y puedan acceder y puedan desarrollar este programa de defensa incluso lo que vienen a ser las normas de seguridad alimentaria por ejemplo en el caso de BRC ¿no? IFS SQF hablan sobre el tema de lo que viene a ser la famosa food defense ¿no? el famoso defensa alimentaria y básicamente ¿no? una manera de poder demostrar que efectivamente se cumple este plan es desarrollando este programa la ventaja de este programa es que ya ha sido desarrollado principalmente está validado está aprobado para que uno fácilmente al momento de insertar todo su flujo de proceso pueda verificarse cuáles son aquellas zonas fácilmente vulnerables fácilmente atacables que pueden ser dentro de planta o en su efecto a través del perímetro de la planta puede atacarte la visita puede ser atacado por proveedores puede ser atacado por las materias primas incluso que pueden entrar adulteradas pueden entrar contaminadas también o en su efecto puede ser atacada por el mismo personal de planta entonces el programa básicamente lo que hace es manejarte todo un sistema que uno pueda identificar la vulnerabilidad de ciertas zonas y adicionalmente pueda determinar cuáles son las estrategias de mitigación para que principalmente uno pueda decir esta zona cómo la protejo y qué acciones son las que voy a tomar en realidad es un tema importante los alimentos hoy en día exigen todos los aspectos que van a estar principalmente pues relacionados a estos tipos de controles aquí les he colocado algunos casos principalmente no sobre lo que estaría enfocándose no en los controles de procesos por ejemplo los criterios obviamente de evaluación siempre van a estar en función del control te pueden pedir en este caso protocolos relacionados a buenas prácticas que de alguna u otra manera tendrían que ser evidenciados mediante los procedimientos los controles de registros evaluación de materias primas evaluaciones de proveedores evaluaciones incluso del tratamiento que puedas obtener de lo que son tus productos terminados otra de las cosas también que les van a pedir y justamente lo mencionó el ingeniero Javier Silva es el tema de la calidad nutricional el etiquetado hoy en día cumple un rol fundamental en realidad prácticamente todos los países del mundo manejan una regulación de etiquetado Perú obviamente la regulación que tiene está contemplada bajo las normas técnicas peruanas que bueno obviamente estas normas son de carácter voluntario sería ideal que el Perú establezca una regulación de cumplimiento como la tiene la FDA como la tiene Canadá como la tiene la Unión Europea como la tiene la misma China teniendo en cuenta pues tamaños de letra formatos de tabla entonces eso de alguna u otra manera también permite digamos también que uno pueda estandarizar de igual manera también todo el tema de la fiscalización a través de las autoridades sanitarias correspondientes estos temas de fiscalización incluso que van a conllevar auditorías que de alguna u otra manera también las empresas se recomienda que también puedan realizar sus propias auditorías internas es un tema importantísimo que se tiene que manejar yo he tenido la oportunidad imagínense de poder acompañar no a empresas no en procesos de auditorías con respecto a lo que vienen a ser autoridades sanitarias de países obviamente de destino no y una de las cosas que siempre te preguntan es enséñanos tu evaluación tus registros tus controles internos y a veces las empresas no los tienen esa es una gran debilidad que básicamente también si no se cumple bueno definitivamente se pueden conllevar a problemas ¿no? aquí podemos ver ya básicamente la parte práctica ¿no? en la cual obviamente también y es un tema importantísimo que siempre lo tenemos que considerar he colocado ¿no? sobre todo el tema de la inocuidad como les comentaba la inocuidad es un tema importantísimo principalmente no solamente en Perú ya sino también es un tema que también está importante principalmente en todas las regulaciones que pueda manejarse también en lo que son países de destino en realidad ¿no? el tema de la inocuidad siempre se va a controlar desde un primer inicio como el famoso sistema HACCP ustedes como pueden saber el sistema HACCP te abre las puertas básicamente pues a nivel mundial para lo que vendrían a ser muchos países ¿no? ese es un tema también importante las plantas digamos de proceso quizás no es tu planta planta que tú contrates debe de cumplir ¿no? por lo menos su programa de prerequisitos y llegar a un sistema HACCP ya si la planta tuviese digamos certificaciones adicionales voluntarias genial pero lo mínimo que les van a pedir acá siempre va a estar relacionado digamos al cumplimiento del sistema HACCP el sistema HACCP se encarga de controlar la inocuidad a lo largo de la cadena productiva el proceso no controla el HACCP producto sino la línea de proceso y el programa de prerequisitos que está desde las buenas prácticas agrícolas las buenas prácticas de manufactura es obviamente todo lo que estaría en función digamos al diseño a la instalación al personal a los equipos a los materiales que de alguna u otra manera van a participar también y van a cumplir el rol dentro de la cadena productiva aquí por ejemplo también está el tema de la trazabilidad este es un tema importantísimo por favor hoy en día se exige la trazabilidad es importantísimo no uno quizás de los mecanismos no digamos que podamos manejar temas de trazabilidad pueden ser por ejemplo a través de los etiquetados hay que tener en cuenta ¿no? por ejemplo el sistema de trazabilidad mediante códigos de barra pueden también tenerse mediante etiquetas con chips con sesores principalmente para poder garantizar la protección frente a lo que vienen a ser las adulteraciones también de los productos ¿no? por ejemplo se han dado casos de empresas acá en el Perú que han exportado el producto y sin embargo ha llegado otra cosa de estilo entonces hoy en día por ejemplo existen ¿no? también lo que vienen a ser algunos chips ¿no? digamos con sensor ¿no? son como unos stickers en los cuales también se puede manejar todo el control de la cadena hay algunos tipos de etiquetas que también pueden garantizar sobre todo el estado de los productos ¿no? entonces eso también son temas importantes que por ejemplo uno también tiene que considerar el marcado etiquetado también es otro tema importantísimo ¿no? sobre todo por ejemplo si es que en caso que fuesen marcajes ¿no? no estamos hablando de una etiqueta con una tabla nutricional sino un marcaje en el cual también se pueda garantizar ¿no? digamos también todo el proceso del control de la trazabilidad por ejemplo que involucre el lote ¿no? la ciudad la fecha de elaboración incluso por ahí algunos códigos de proveedores que puedan estar relacionados a algunos tipos de insumos en particular ¿no? o en su efecto los códigos de proveedor también de maquilador aquí por ejemplo en el caso de lo que son los códigos de barra ¿no? que también son aspectos importantes tenemos el código de barra universal por ejemplo este código de barra universal se trabaja mucho y lo pide la plataforma de Amazon cuando por ejemplo uno quiere hacer digamos ventas a través de internet ¿no? es un código que obviamente exige por ejemplo Amazon que hay que tramitarlo y el sistema europeo de numeración que es el famoso EAN que acá incluso también en el Perú se utiliza también es un código en el cual también te va a permitir lo que vendría a ser la trazabilidad ¿no? entonces aquí también por ejemplo son aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar el sistema trases vean también es otro sistema este es un sistema que por ejemplo se utiliza en la Unión Europea ¿no? para poder principalmente poder controlar lo que vendría a ser el control del comercio ¿no? básicamente relacionado digamos a los productos que puedan fluir ingresamos a un mercado de Europa digamos y automáticamente se registra en este sistema en un comienzo normalmente se utilizaba para lo que eran alimentos digamos animales en este caso de especies animales pero hoy en día esto prácticamente pues ha crecido mucho principalmente en lo que vienen a ser por ejemplo en el caso de lo que son las exportaciones de productos orgánicos por ejemplo este sistema te garantiza también que uno pueda hacer sus inscripciones entonces este sistema te va a ayudar vean aquí he colocado el link en el cual ustedes incluso pueden acceder a un video para que vean cómo se maneja la trazabilidad por ejemplo cuando nosotros exportamos a la Unión Europea tenemos un tratado de libre comercio y en el cual obviamente a través de la ventanilla única del comercio exterior por medio digamos de una serie de entidades ADEX Cámara de Comercio la Sociedad Nacional de Industrias solicitamos la emisión al certificado de origen ese certificado de origen que te dan es un certificado obviamente de libre circulación o sea esto que significa que si ustedes exportan a un país de la Unión Europea con ese certificado ese producto se puede mover por todos los países miembros se dan cuenta o sea ese es un tema también importante y obviamente por eso les decía que cuando se ingresa a Europa todo el sistema de la trazabilidad automáticamente se conecta aquí les he colocado ¿no? un tema importantísimo principalmente en lo que respecta a los controles sanitarios para poder exportar alimentos ¿qué cosa es lo que siempre tenemos que garantizar? tus pruebas microbiológicas a excepción pues que sea pisco ¿no? que no se hacen pruebas microbiológicas nosotros acá en Perú tenemos una resolución ministerial que es la 591 en la cual se establecen toda una serie de criterios microbiológicos principalmente para lo que son los controles estos criterios microbiológicos los laboratorios que son los organismos de evaluación de la conformidad obviamente estos laboratorios incluso también ya se había explicado en la exposición anterior tienen que ser laboratorios que tengan reconocimientos por ejemplo acá en el Perú tiene que estar ¿no? su reconocimiento su competencia técnica a través del INACAL en la página del Instituto Nacional de Calidad nosotros podemos encontrar el listado de laboratorios ¿no? obviamente en los cuales nosotros podemos solicitar los tipos de análisis y estos análisis obviamente se encuentran acreditados ante el INACAL el laboratorio no se acredita lo que se acredita son los análisis que puedan ofrecer si es un laboratorio de inspección y se encuentra en la lista del Instituto Nacional de Calidad se verifica obviamente que los servicios de inspección que pueda hacer este laboratorio ¿no? se encuentren acreditados son temas importantes porque van a servir como prerequisitos también para poder realizar los trámites nacionales y también las exigencias internacionales el HASAP como les había dicho también es un tema importantísimo la evaluación de los análisis sensoriales físico-químicos vean tenemos muchas detenciones principalmente en la presencia de metales pesados ya lo hemos visto principalmente para el caso de lo que es el cadmio en la presencia del plomo el caso de los playcidas obviamente ¿no? toda esta situación de agroquímicos que a la larga de la corte es un dolor de cabeza para muchas empresas ¿no? hoy en día existen muchos expertos técnicos también ¿no? que se puede ayudar a las empresas principalmente para poder determinar si efectivamente este tipo de playcidas son aptos o no son aptos para lo que vendría a ser los mercados el caso los medicamentos veterinarios las dioxinas furanos también son controles que hay que manejar principalmente dentro de estos requerimientos de acceso la presencia de alérgenos hoy en día ha crecido un montón muchas veces nos limitamos por conocer algunos alérgenos el listado hoy en día es muy amplio por ejemplo en el caso hasta de la fruta del coco que muchos de ustedes la conocen hay países que la consideran un alérgeno como hay otras que no ¿no? por ejemplo el coco está dentro de una categoría de frutos secos aunque ustedes no lo crean ¿no? entonces hay países que sí yo he tenido algunas presencias de detenciones porque dentro de los ingredientes han tenido coco ¿no? y obviamente no se ha declarado como alérgeno la presencia del apio la presencia del mostaza el famoso tarwi incluso que es un producto de exportación la harina de tarwi que hay que hacer mención que es un alérgeno entonces es importante también conocer todo el listado de alérgenos ¿no? que se tienen que considerar principalmente como para poder hacer mención y sobre todo pues para poder manejar el sistema de prevención el control de envases es otro tema fundamental vean nosotros importamos yo he visto que a veces no tenemos un control de envases ¿no? en realidad hay muchos países que hoy en día cuando uno hace una exportación no solamente te analizan el producto sino también te analizan el envase envases de plástico envases metálicos migración migración de monómeros migración de metales tóxicos si vamos a adquirir envases para alimentos no le pidan solamente la ficha técnica a su proveedor exíjanle la prueba de laboratorio de migración acá en el Perú el Instituto Nacional de Calidad ¿no? tiene la parte de normalización en la cual hay una sala virtual en la cual ustedes pueden acceder ¿no? y se han publicado ¿no? hay una actualización de las normas técnicas peruanas principalmente en lo que respecta a lo que son el control de migraciones principalmente para lo que son envases envases metálicos como envases de plástico el tema del rotulado otras declaraciones como también es otro tema importante que se tienen que contemplar dentro de las exportaciones por ejemplo también pueden haber requerimientos del comprador ¿no? algunas certificaciones adicionales ¿no? y que de alguna otra manera también van a contemplar lo que vendrían a ser los requisitos aquí ustedes pueden observar en la presentación he colocado precisamente estos conceptos de los organismos de evaluación de la conformidad como les había comentado estos organismos obviamente se encuentran registrados ahí tienen el link ¿no? en lo que vendría a ser el Instituto Nacional de Calidad estos organismos de evaluación de la conformidad que pueden ser los laboratorios los organismos de inspección o de certificación establecen una serie de servicios no necesariamente todos los servicios se encuentran acreditados es por eso que les he alcanzado el link para nuestros trámites principalmente acá en el Perú de registros sanitarios o de certificaciones por ejemplo con respecto al tema de exportaciones es obligatorio que los servicios de estos organismos tanto de inspección como de ensayo tengan sus digamos los servicios que ofrecen estén acreditados si yo por ejemplo quiero sacar un registro sanitario los análisis tienen que estar acreditados los microbiológicos principalmente si queremos hacer una exportación un certificado oficial sanitario con fin de exportación de igual manera estos servicios también tienen que estar acreditados son aspectos importantes para poder tener en cuenta y aquí bueno tienen una siguiente plantilla con respecto a lo que vendrían a ser los requerimientos técnicos de acceso en realidad es un material muy largo yo he colocado acá básicamente qué tipo de requisitos son los que uno tiene que contemplar dentro de las exportaciones podemos tener requisitos técnicos obligatorios recomendables voluntarios y legales no obviamente dependiendo las necesidades de los países por ejemplo aquí podemos encontrar la página de la FDA en la cual obviamente FDA estipula dependiendo sus competencias de los tipos de productos que regula qué tipo de normativas y cumplimientos son los que se deban de manejar por ejemplo aquí estaba lo que son los alimentos acidificados y de baja acidez recuerdan ese tipo de registros previos que les había mencionado de igual manera el registro FDA vean aquí ustedes por ejemplo tienen una página un link del Mincetur en el cual también pueden descargar no se ha elaborado una guía principalmente sobre todo para aquellas empresas que no sepan cómo gestionar su registro ante la FDA el tema del etiquetado bueno Estados Unidos ha manejado una serie de cambios principalmente en el caso de lo que es la tabla nutricional a partir del primero de enero del año pasado para las empresas que facturan menos de 10 millones de dólares de ventas anuales la tabla nutricional ha sufrido una serie de cambios de igual manera es una tabla que trabaja por porciones un formato establecido vean y es un tema de obligatoriedad no podemos ingresar a este país con una tabla que no esté contemplada en la regulación China también ha hecho toda una serie de cambios no principalmente en lo que respecta a sus autoridades sanitarias correspondientes básicamente la regulación de alimentos ahora se encuentra contemplada no por la aduana vean la aduana básicamente de China es la encargada de manejar todo lo que son los servicios de inspección y adicionalmente también tenemos una administración estatal de regulación en la cual también podemos encontrar no la administración de acreditación la administración de certificación no entonces también son temas importantes para poder tener en cuenta las normas en China obligatoriamente no se descargan a través del como China si queremos exportar a China tenemos que cumplir estas normas estas normas tienen un costo no y siempre hay que verificar el estatus de la norma que se encuentre actualizada aquí podemos ver el tema del etiquetado de China vean otro formato no nada que ver con el tema de FDA no en realidad puede ser una etiqueta bilingüe como puede ser solamente una etiqueta en el idioma chino Canadá también ha manejado todo un sistema de control aquí tenemos por ejemplo el famoso IELTS que es un sistema básicamente de control en el cual uno puede colocar el producto y también puede indicarte los tipos de controles que puedan requerir podemos colocar las partidas arancelarias no también y podemos visualizar también algunos tipos de requerimientos Canadá también a partir de diciembre del 2021 hubo una fecha límite hasta el 2016 pero ya en diciembre del 2021 es una obligatoriedad la tabla nutricional también ha sufrido una serie de cambios les he colocado el IN es más Canadá ha desarrollado básicamente todo un compendio para el desarrollo de diferentes tipos de tablas nutricionales de acuerdo al formato y de igual manera lo que vendría a ser la asignación la lista de ingredientes también ha sufrido una serie de cambios es importante poder manejarlo aquí podemos ver Europa Europa también les he colocado una página en la cual ustedes pueden acceder y también pueden ingresar hay todo un tutorial para poder verificar lo que son los requisitos las normativas en las cuales podemos descargar oficialmente lo que estarían contemplándose a las regulaciones de la Unión Europea ahí podemos ver básicamente todo el sistema de acceso justamente de esta página que les había colocado inicialmente véanla que correspondería a esta página de aquí ustedes pueden ingresar a esta página ahí están paso por paso en la cual pueden tipear un producto pueden tipear el mercado de destino y automáticamente pueden acceder de igual manera también podemos visualizar el tema del etiquetado a la Unión Europea la Unión Europea maneja un reglamento que es el 1169 y también ha hecho una serie de cambios principalmente en la tabla nutricional se dan cuenta cada país de alguna u otra manera implica requisitos y bueno obviamente también hay otros sistemas de soporte de herramientas por ejemplo PROMPERÚ tiene un famoso sistema RAM que ha sido desarrollado como apoyo en realidad no es una página regulatoria pero es una página de orientación en la cual ustedes pueden tipear productos mercados y pueden también visualizar lo que son los requisitos de igual manera también está la página de CISEX que también ustedes pueden visualizar todas las condiciones las regulaciones principalmente para exportar hay una serie de guías sobre todo también hay tutoriales y también bueno obviamente hay toda una plataforma para las empresas que puedan participar en los programas de ruta exportadora y acá finalmente ya para terminar tenemos la herramienta de apoyo que por ejemplo también estaría contemplada en la página de MISETUR como les comentaba ustedes pueden acceder digamos a esta página y pueden entrar a la parte de lo que vendría a ser publicaciones y pueden encontrar también las últimas actualizaciones las presentaciones también hay presentaciones muy interesantes con respecto a lo que son también condiciones de acceso a mercado entonces ese es otro tema también importante que se pueda manejar y aquí estarían las certificaciones voluntarias como les digo en realidad esto ya no es un tema digamos de obligatoriedad por los países pero de alguna u otra manera también son aperturas a excepción de Global Gap Global Gap para lo que es material de cultivo si quieres exportar a la Unión Europea frutas hortalizas material de reproducción vegetal o lúpulo Global Gap si te va a exigir una certificación pero las demás como les digo básicamente son aperturas de mercado BRC SQF y FS ¿no? en realidad no son valores agregados que de alguna u otra manera garantizan la seguridad alimentaria ¿no? la ISO 22000 es otra nueva alternativa esta es una norma también que trabaja todo el sistema del control de la trazabilidad ¿no? en lo que respecta al sistema HACCP es muy buena también en lo que se maneja y aquí les he colocado unos consejos ¿no? sobre todo como para que ustedes puedan tener en cuenta cómo controlamos procesos para la exportación ¿no? sobre todo el país exportador qué tipo de consideraciones tiene que tener en cuenta ¿no? con respecto a lo que son sus controles con respecto a lo que son las inspecciones manejen siempre sus mapas de procesos manejen siempre lo que es la trazabilidad de sus procesos sean productores o en este caso terciarísimo ¿no? son modelos ¿no? de cadenas ¿no? de matrices de interacción sobre todo que ustedes les pueda permitir monitorear cada una de las etapas de la cadena alimentaria bien entonces con eso nosotros estaríamos finalizando la presentación perfecto muchas gracias Viviana por tu presentación del día de hoy agradecemos por todas las recomendaciones y ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas así que invitamos a todos los asistentes a que puedan formularlas a través del chat y bueno aquí ya tenemos algunas preguntas en el cual viene por parte de Susana Antón que nos dice soy parte de una empresa que produce o una asociación que produce quinoa y desea exportar desea exportarlo envasarlo en el caso cantidad de un kilo quise saber cuál entidad de competencia cenaza o digesa porque también va a desea exportar chía ok bien vamos a un tema la quinoa está tal cual vamos a ese tema tiene un procesamiento primario ¿cómo es su proceso? ¿es una quinoa ya industrializada en harina o es una quinoa grano? en grano bueno aquí según me comentan es el caso del tema del grano ok si es una quinoa grano tal cual obviamente esta quinoa pasa por una autorización de procesamiento primario obviamente la planta debe contar con un selector óptico y por lo tanto dicho establecimiento tiene que estar bajo la competencia del cenaza no interesa el tipo de empaque puede ser granel como puede ser un kilo pero lo que hay que tener en cuenta sobre todo si es una comercialización local aquí en el etiquetado si tendrías que poner el número de autorización de procesamiento primario y ustedes si van a salir para el caso de lo que vendría a ser la exportación obviamente este producto tendría que salir por ejemplo con un certificado fitosanitario eso es por un tema importante ahora si esta quinoa puede haber sufrido algún proceso que no esté digamos contemplado bajo la competencia del cenaza y que fuese vigesa obviamente es porque tiene que haber tenido quizás algún aditivo algún tratamiento por ejemplo si fuese algún proceso de secado que hayan realizado un proceso de secado vamos nuevamente en la acta 31 ahí sí por ejemplo obtendría lo que vendría a ser un registro sanitario por eso que es muy importante siempre ver el flujo de proceso si yo en el flujo de proceso veo que la quinoa está tal cual pasó por un selector óptico se les hizo sus pruebas de laboratorio correspondientes no hay un tratamiento posterior entonces la competencia obviamente va a ser sobre cenaza y es más normalmente lo más recomendable es que siempre en la etiqueta así sea una etiqueta de exportación o una presentación de un kilo siempre se coloque la autorización de procesamiento primario ese es un tema importante también para poderlo tener en cuenta perfecto siguiente pregunta por parte de María Salas nos dice si ya realicé mi registro ante el FDA hace unas semanas ¿debo renovarlo de igual forma en el mes de octubre? sí así es así es efectivamente o sea obviamente el registro ante la FDA lo estás haciendo para empezar antes del periodo de la renovación lo que sí más bien tienes que asegurar que durante el registro de la FDA que has hecho en este momento la información de DANS esté tan igual que la del registro ok y obviamente verificar entrar a DANS ver obviamente cómo DANS te ha registrado o si tienes un registro ante DANS porque acuérdense que en la sección número 2 principalmente cuando uno elabora el registro ante la FDA tiene que colocar el código DANS si no colocan el código DANS no van a entrar al periodo de renovación para el periodo de renovación sí o sí van a tener que tener el DANS tú puedes tener un registro ante la FDA ahorita sin DANS muy bien marcarás puedes realizar tus exportaciones pero a partir del 1 de octubre para renovar tienes que estar con el DANS y obviamente si no lo tienen lo que va a ser FDA no te va a considerar no les va a dar la opción de activar principalmente en el sistema lo que sería el famoso renewal renewal eso va a ser una ventanita que se va a activar al momento cuando uno ingresa al registro de la FDA ok perfecto tenemos una siguiente pregunta por parte de Fabiola que nos dice a nivel de Latinoamérica ¿qué mercado es estricto en cuanto al tema de regulaciones de acceso a los mercados internacionales? todos el tema de alimentos no la regulación es todos no hay ningún país que te diga acá no controlamos porque estamos hablando de alimentos estamos hablando de consumo entonces definitivamente lo que no se quiere es tener una alerta sanitaria eso sí ok pregunta por parte de Juan Torres que nos dice el próximo año tenemos planeado exportar a Estados Unidos ¿en qué momento debo contar con el visto bueno de un especialista para controles preventivos? teniendo en cuenta primero si el producto está exento o no está exento para lo que son controles preventivos puedes entrar incluso lo puedes buscar por google 21 CFR 117.5 y justamente esa es la excepción si tu producto está en esa lista no aplicas controles preventivos no sé qué tipo de producto sería mencionó solamente el tema de alimentos claro es que obviamente por eso les comentaba la ley de inocuidad ha estipulado una lista de alimentos en las cuales se someten a controles preventivos y otras que están exentas por ejemplo aquellos productos que requieran HACCP que son obligatorios hidrobiológicos jugos no están contemplados dentro de la ley alimentos acidificados y de baja acidez no están contemplados dentro de la ley alimentos deshidratados o sea hay todo un listado por eso puedes entrar al 21 CFR 117.5 y ahí vas a encontrar la relación lo que encuentres ahí no está contemplado dentro de la regla de controles preventivos ok tenemos siguiente pregunta por parte de Gabriela Sánchez que nos dice muy buenas tardes gracias por la información brindada mi consulta para los países que no pidan un certificado HACCP pero sí que los países exportadores sigan los criterios respectivos de dichas normativas ¿cuál es la recomendación para la empresa peruana? ¿cómo puede indicar o corroborar que sigan estos principios de calidad en producción? ok bien vamos por partes el tema la pregunta es muy interesante hay países que el HACCP es un tema de ley por ejemplo Unión Europea hay países que sí te exigen para lo que es un ingreso el certificado oficial sanitario con fines de exportación ya de por sí ese certificado te implica de que sí o sí tienes que tener un HACCP validado por la autoridad sanitaria correspondiente otras opciones no obviamente van a estar en función de los requerimientos del importador quizás el país no te lo pida quizás el país no te lo pida pero sin embargo el importador sí te lo pide normalmente acuérdense que el HACCP garantiza la inocuidad alimentaria eso es por un lado el hecho de que ustedes digamos puedan contratar o puedan tener una empresa que no tenga un sistema de control de inocuidad en realidad también es un riesgo ¿no? se los comento yo particularmente les digo quizás no tengo un dinero para poder certificar porque hay que tener en cuenta una cosa es la certificación y otra cosa es la validación técnica la certificación ustedes la hacen por un organismo de tercera parte o sea una certificadora privada que nos cuesta dinero obviamente ¿no? pero lo que vendría a ser la validación técnica eso se hace a través de la autoridad sanitaria correspondiente si el país de destino te pide una certificación oficial sanitaria la que te vale es la validación no la certificación privada ¿ok? entonces hay que tener en cuenta yo particularmente yo siempre le digo a las empresas ¿no? si en caso de que ustedes por ejemplo no tengan un sistema HACCP ni validado ni certificado bueno lo que pueden hacer sencillamente es implementar el programa implementen el sistema tenemos una resolución ministerial 449 acá en el Perú y en la cual ustedes por ejemplo pueden implementar el sistema no es difícil implementar un sistema HACCP no es difícil pero es el sistema que como mínimo garantiza la inocuidad o sea el hecho que una planta tenga programas de prerequisitos los programas de prerequisitos ¿no? me garantizan la inocuidad ¿no? pero el sistema HACCP me permite ver sobre todo si es que dentro de este proceso de inocuidad los peligros que yo pueda tener presente son significativos o no son significativos para la inocuidad ¿ok? que es muy diferente a un programa de prerequisitos o sea yo aquí si voy a poder ser más específico hay empresas que no tienen dinero pero sin embargo simplemente en el sistema es recomendable y te apertura mercados sobre todo eso también ¿no? o sea yo por ejemplo que participo en muchas ruedas de negocios ¿no? en este caso si he tenido la oportunidad que a veces el comprador te dice ¿tienes HACCP? ¿no tienes? no te compran así sencillamente ¿no? ellos también quieren llevarse un producto pues que sea inocuo ¿no? ok siguiente pregunta por parte de Laura que nos dice para el caso de productos procesados se solicita el cumplimiento de normatividad etiquetado en cuanto al tema de cuadro de valor nutricional ¿cómo sucede en el caso de productos frescos a graneles por ejemplo ¿cuáles son las recomendaciones en estos casos? a ver tenemos que tener en cuenta obviamente la aplicación de la tabla nutricional ¿no? la aplicación de la tabla nutricional la finalidad es que la tabla te garantice que lo que tú ingieres es lo que se declara ¿no? acá por ejemplo nosotros en el Perú nuestra tabla nutricional la expresión es por 100 gramos y de manera voluntaria colocar una columna de la porción recomendada en realidad una manzana no sería una porción recomendada en el caso de los alimentos por ejemplo las frutas verduras no no son porciones recomendadas porque son productos que obviamente tú los consumes directamente me dejo entender ¿no? pero hay ciertos productos que no interesa el tipo de empaque que puedan tener ¿no? y que puedan ser productos industrializados o la misma quinoa por ejemplo puede ser una quinoa granel 10 kilos como puede ser una quinoa de un kilo al final de cuentas para el caso del comercio internacional cuando las los productos son pre envasados ¿no? para unidades de venta si se requiere una tabla nutricional y cuando son productos a granel que pueden ser por ejemplo en cajas shipping container pueden ser sacos ¿no? que de alguna u otra manera son productos que no van a llegar a un consumidor final sino que ese producto va a llegar ¿no? obviamente a un comprador y ese comprador ¿no? lo que va a hacer es digamos condicionar el producto en una unidad de venta o le pueda servir en este caso para poder preparar otro tipo de producto ahí sí ustedes en la ficha técnica ¿no? tendrían que colocar la tabla nutricional principalmente para que el consumidor en función de la tabla nutricional si en caso que el producto no sea digamos para un consumidor final si no sea un producto que va a pasar todavía para otra etapa posterior de proceso ¿no? le pueda servir en este caso pues a este productor ¿no? poder tener las consideraciones necesarias o las dosis recomendadas para poder reformular posteriormente a otro producto me ha pasado a mí ¿no? ustedes por ejemplo quieren exportar quinoa granel pero a lo mejor esta quinoa la quiere convertir pues en una harina la quiere combinar con otro tipo de ingredientes bien te va a pedir la tabla nutricional tú la estás exportando de sacos perfecto entonces publicamos la tabla nutricional ¿no? en este caso lo que vendría a ser la ficha técnica ¿no? acá en el Perú hay una guía de intercambio de alimentos ustedes la pueden buscar también la guía de intercambio de alimentos ¿no? esta la tenemos en el ministerio de salud ¿no? la pueden descargar completamente gratuita ¿no? y ahí ustedes por ejemplo pueden encontrar también las porciones recomendadas para los alimentos si en caso tuviesen que elaborar una tabla nutricional pero cuando son países de destino hay que tener en cuenta hay países que sí tienen digamos dentro de su regulación de etiquetado las porciones recomendadas Canadá la FDA ¿no? hay muchos países por eso que es importante ver la regulación del etiquetado lo dice desea exportar cáscara de cacao a la Unión Europea ¿qué recomendaciones que debo tener en cuenta? ok vamos para ese tema esa cáscara ¿cómo va a llegar? ¿va a ir a un consumidor final o va a pasar allá para un proceso posterior de industrialización? no lo precisa pero sí esperamos por parte de Stephanie que en el chat pueda comentarnos con respecto a ello claro sería bueno manejarlo ¿no? porque muchas veces son productos que de todas maneras como les digo el tema es la inocuidad si vas a Europa vamos no, claro tus pruebas de laboratorio ese es un tema importante ahora hay que ver esa cáscara ¿no? si está bajo la competencia de SENASA o si está bajo la competencia de DIGESA entramos a la página de consulta de requisitos pues quizás puede estar dentro de la competencia de SENASA ¿se dan cuenta? solamente la cáscara si es así saldría con un certificado oficial sanitario con fina de exportación pero eso no implica eso no implica ¿no? como yo siempre le digo a la empresa exportadora que ha dado sus análisis correspondientes caso cacao cáscaras en fin análisis de cadmio ¿ok? tu análisis de cadmio es importantísimo la Unión Europea tiene un reglamento que es el 488 que es una modificación del reglamento 1881 con respecto a lo que son los niveles de cadmio ¿no? eso también es un tema importantísimo o sea cuando uno exporta bajo la competencia de SENASA por ejemplo son los certificados fitosanitarios y sodosanitarios el fitosanitario es libre de plagas pero SENASA no te va a decir tienes que hacer las pruebas de laboratorio eso ya es tu responsabilidad como empresa exportadora que hagamos nuestras pruebas fisicoquímicas microbiológicas no sensoriales o en este caso también las pruebas de plaguicidas pesticidas o de contaminantes metálicos eso siempre tenemos que hacerlo el fitosanitario no te van a pedir como perrequisito ese tipo de pruebas a lo máximo te pueden controlar el etiquetado durante el embalaje al momento de la inspección del contenedor lo que va a hacer SENASA es verificar ¿no? que no haya la presencia de plagas si todo está ok ¿no? se cierra el contenedor y te dan en tu mano tu certificado fitosanitario pero muy independientemente ustedes hagan sus pruebas siempre evaluando la conformidad porque cuando llegue a destino ¿no? acuérdense que cualquier autoridad sanitaria está en la libertad de poder tomar su muestra y poder hacer los análisis allá ok tenemos la siguiente pregunta por parte de Elizabeth Nestares nos dice si estoy certificado en PSQI ¿este certificado tendría algún tiempo de vigencia? en realidad no tiene una fecha de vencimiento salvo que la regla de inocuidad de los Estados Unidos varíen pero no está activa la regla no ha sufrido ningún cambio tenemos una penúltima pregunta por parte de Heidi que nos dice si puede compartir enlace a ley de inocuidad entiendo que debe ser la ley de inocuidad en el país la ley de inocuidad de Perú o la ley de inocuidad de Estados Unidos no sé si la podrían tipear en el caso de Perú es el decreto legislativo 162 que lo podemos descargar por ejemplo de las normas sanitarias de la página de DIGESA y en el caso de FESMA ok podemos poner FESMA FDA ¿no? y también podemos descargarlo a ver déjenme ver si es en Estados Unidos en este caso FDA ¿no? y obviamente les puedo compartir el link ¿no? de lo que vendría a ser aquí a ver donde estamos en el chat ahí se los estoy colocando ¿no? ahí tienen el link no sé si lo pueden ver creo que lo mandé ahí me pueden confirmar lo mandé en el chat a ver estoy tipeándolo nuevamente ¿no? ahí tienen por ejemplo ¿no? sí el link ¿no? para que lo puedan visualizar prácticamente esta sería la ley inocuidad de los Estados Unidos ok perfecto una última pregunta con respecto a lo señalado del tema del cambio para exportar a la Unión Europea aplica para productos procesados como el chocolate el polvo de cacao o también se incluye el tema de la variación del cambio con respecto al tema del cacao en sí claro obviamente hay toda una serie digamos de estipulaciones dentro de este reglamento 488 ¿no? es más ahorita justamente lo estoy tipeando acá también como para que lo puedan descargar dentro de la regulación del reglamento 488 ahí digamos dependiendo los contenidos de los niveles de cambio y lo más importante ¿no? si es como cacao solo o en su efecto también digamos que lo puedan tener como cacao combinado vean ahí les estoy pasando también el reglamento directamente para que ustedes lo puedan descargar entran a ese link seleccionan lo que vendría a ser el idioma español ¿no? y obviamente en la página número 4 ahí van a encontrar lo que vendrían a ser las especificaciones ¿no? relacionadas a lo relacionado al tema del cadmio ¿no? ahí bueno ahí les he colocado lo copiado toditito pero pueden ver ahí productos específicos de cacao y chocolate ¿no? chocolate con leche ahí ustedes pueden observar en materia seca 0.10 partes por millón a partir del 1º de enero el otro es chocolate con un contenido de materia seca total de cacao la otra es chocolate con leche o sea hay toda una serie de especificaciones ya con respecto al tema de cadmio y no solamente para cacao también pueden encontrar para otros productos en realidad este reglamento 488 es una modificación del reglamento 1881 de la Unión Europea bueno eso ha sido todo por esta ronda de preguntas que han sido varias de hecho muchas gracias porque nos has compartido bastante acerca de tu experiencia tu experiencia y nada este antes de cerrar esta segunda sesión quisiera que nos puedas brindar unas palabras finales bueno este a todos los que podamos estar en este sector ¿no? en realidad como les comento lo importante es siempre tratar de cumplir la normatividad ¿no? y sobre todo a los que ustedes quizás puedan conocer ¿no? también y que puedan digamos incursionar en el rubro de lo que son los alimentos recuerden pues de que son vidas ¿no? estamos jugando con las vidas y a la larga de la corta pues esto conlleva pues a una a una gran responsabilidad que podamos tener ¿no? siempre estar pendiente de los cambios ¿no? sobre todo comunicaciones que podamos tener acá por parte de nuestras autoridades sanitarias correspondientes y de igual manera también con respecto a las comunicaciones que podamos tener en países de destino trabajen de la mano siempre sobre todo en el tema de las exportaciones con su importador aunque el importador trabaje que visite su autoridad sanitaria por ejemplo yo he aprendido mucho así también visitando acá las autoridades poder ver qué requerimientos a veces teníamos para el tema de importaciones y bueno y siempre como les comento ¿no? capacitándonos constantemente agradeciendo también a PromPerú sobre todo pues por la invitación y sobre todo también por los tipos digamos de presentaciones diversas relacionadas a este sector de lo que vendría a ser la gestión de calidad todo el tema de los requerimientos técnicos de acceso y principalmente la inocuidad alimentaria siempre con el pueblo gobierno del Perú Gracias a todos